R.J.F Productions Hola gente de YouTube Bienvenidos a otro pequeño videotutorial de R.J.F Productions Y en esta ocasión les voy a enseñar como quitar bordes negros a un video Tal vez a muchos les haya pasado que tienen un video y desafortunadamente se ven unos bordes negros que no dejan ver por completo en full screen por así decirlo el video Y esto es desagradable y molesto Y esto se debe a que cuando editas un video y lo editas y no lo exportas con las dimensiones que son correctas y las configuraciones correctas Desafortunadamente ocurre este error y se ve bastante mal Y se lo resumo porque es un problema de las dimensiones del video Que por ejemplo sus dimensiones del video que ustedes grabaron con su cámara es de digamos de unas dimensiones Y cuando lo exportan ustedes no se dan cuenta y se exporta con una dimensión diferente Y eso ocurre que se observen los bordes negros Para corregir este problema vamos a utilizar el programa Sony Vegas Que es el editor de video que ya hemos visto anteriormente Y es relativamente sencillo corregirlo Bueno aquí ya tengo el Sony Vegas abierto Y como pueden ver aquí tengo el mismo video de la vez pasada Y aquí tengo un ejemplo de como se ven los bordes negros Como ven a estos bordes me refiero Que son bastante molestos Aquí este error yo mismo lo creé por así decirlo Ya que este video es de alta definición Y si nos vamos a las opciones del Sony Vegas Que ya habíamos visto en otro tutorial que nos vamos a propiedades Como ven las configuraciones del proyecto son de 720x480 Esto quiere decir que no es un video de alta definición Y por lo tanto el video que tenemos acá insertado Ya habíamos creado que este video era de 1280x720 pixeles Que es de alta definición Y pues por eso mismo se ven estas líneas Porque no alcanza a las dimensiones Las dimensiones son incorrectas no deben ser así Y aquí están los bordes negros molestos que les digo Para corregir esto pueden insertar el video en la línea de tiempo O simplemente tienen un video asegúrense de tener las configuraciones correctas Si este video lo quieren en digamos 720x480 Los fotogramas por segundo si son El audio todo está bien Y el video lo quieren con esas dimensiones No quieren que sea alta definición Entonces antes de hacer cualquier cosa Hay que configurar y eliminar estos bordes negros Para eso nos vamos a la línea de tiempo Tenemos el video aquí localizado Y aquí al final tenemos dos iconos El primero le vamos a dar al que dice Event Pan Crop Damos clic en él Y nos salen Nos salen varias opciones aquí Lo haré así para que vean un poco la diferencia Aquí tenemos la vista previa Tenemos la posición, la rotación El keyframe Otras opciones Simplemente nos dirigimos Vamos a la opción donde dice Source Nos vamos a esta opción que dice Mantener aspecto de Ration O Maintain aspect radio Esta por determinadamente que dice Yes Y la vamos a tener que cambiar o no Y como pueden observar El video se acaba de ajustar perfectamente A las dimensiones del proyecto Así de simple es corregir estos problemas Simplemente lo cerramos Y ya podemos concluir con la exportación del video Que lo subrayamos y lo renderizamos Les quería comentar que YouTube Es muy exigente con este tipo de errores Al subir los videos Ya que YouTube exige mucho que tus videos sean en full screen Que se vean completamente todos los bordes Es desagradable ver videos que tengan bordes negros Y este problema Si ven mis antiguos tutoriales Desafortunadamente yo también tenía su problema Y no lo sabía hace poco Que me puse a investigar Y definitivamente debí haberlo sabido antes Antes de subir mis tutoriales Pero Ya supe corregir el problema Y quiero compartirles el secreto con ustedes Tal vez con otros programas Que no sean Sony Vegas Podemos Este Corregir este tipo de problemas Pero Normalmente es por las dimensiones Así que Bueno yo Siempre les he recomendado este programa Sony Vegas Para Editar videos en alta definición Y hacer otros efectos Como pueden ver Sony Vegas no es simplemente Un programa para Hacer videos en alta definición Si no se fijan que Acabamos de corregir un problema muy común En los usuarios de YouTube Y Con este programa Y bueno gente Creo que eso es todo Les dije que Era un pequeño video tutorial nada más Solo quería Que supieran Cómo corregir este tipo de problemas Y pues ahora saben cómo A la hora de subir sus videos Que queden perfectamente En full screen Y que se vean Al 100% Sin ningún borde negro estorboso Que moleste a los usuarios Y bueno Ya saben qué hacer No olviden comentar el video Si tienen alguna duda Suscribanse Y den like al video Nos vemos para el siguiente Video tutorial de RJF Productions Questo es lo nuevo ¿Cuál fue el video?